Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon, combatir con brío Pokémon Lo primero que vamos a ver esta noche Es como Aldair Aldair Sube a leyenda Una leyenda Que ya tiene plaza para esos mundiales 2975 Ahí está, mira ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! 3044 ¡Buah! ¡Qué bueno! Muy buenas a todos, compañeros de la Silurcia Soy Niarra Blue Y estamos en un capítulo más de Pokémon GO BATTLE Ligue temporada número 9 Liga Master Clásica Y bueno Vais a ver un... No lo comento Hoy no lo comento Vais a ver un 5 a 0 Pero al principio La primera batalla es extra Y nos tocó contra el señor Poké Adri ¿Vale? Urban Draco Increíble Nos han emparejado en la historia De nuestras batallas Como dos o tres veces Y siempre son Acojonantes Brutales Sin más Os dejo con ella Urban Draco No me jodas No me toques los pelotos, tío No me los toques No me los toques, tío La puta madre que lo parió ¿Tendrá Voltio Cruel o no? La puta madre que lo parió, eh Cago en mi puta vida, tío Creo que no me ha hecho sí en pie, eh Porque me ha metido el básico La madre que me parió Dice No lo tiene No, no me lo digáis O sea, no me lo digáis No me lo digáis No me lo digáis Porque básicamente Me da exactamente lo mismo O sea, no quiero Snipeados ni nada, eh Me ha hecho sí en pie ahora Me ha ganado el sí en pie Creo que somos iguales No, es el sí en el suyo No me acuerdo Acabo de hablar con Adri, tío Y me cago en la puta que lo parió Uno Dos Sí, no, no Es que tengo yo mejor Tengo yo mejor CP que el suyo Tengo yo mejor CP que el suyo ¿Abocajarro? Ángel Grande, grande Gracias por esa raid Amicuo Muchísimas gracias Lugia Paco de Lucía tiene Paco de Lucía Lleva dos básicos Este es el tercero, creo Y me mata ¿Por qué no le hago puto excelente, tío? Soy su normal Vale Ya tiene un pájaro Un ataque Siete, ocho Nueve Gracias, Ángel Muchísimas gracias, de verdad Ahí lo chorra Uno Dos Te creo que Dice Gana sobrado Bueno No hablemos antes de tiempo No hablemos antes de tiempo Tiene un Groudon Ok Lleva cinco, creo Lleva cinco Te quinqueos Dice Por eso te dije que ganas sobrado Ya, pero no me digáis nada Muy poco Porque la tiene Lugia y Y no sé cuánta vida le quedaba Así Así me va la memoria Así me va la memoria Vale Creo que Dialga se lo merienda Contrabalinto, creo Creo No sé No me hagas mucho caso Crespo Bueno iré a mimir Aquí dejo abierto el estreán para farmear puntos So Y un mamahuevo Y un mamahuevo Te quinqueos Dice Está muy mal abusar de la confianza de tus amigos para snipearlo Por eso cabrón Auaue Dice Muy bien Y ahora vais a dar paso A el señor Cinco a cero Que nos metimos Después en una jornada de diez sets intensivas Intensivos Muy difíciles Muy difíciles Ya sabéis que cinco sets son agotadores Pues diez Como serán Así que nada Un cinco a cero Ricoto Ricoto Vamos a ver Y bueno Estamos ahí peleando el Liga Master Por subir a experto No está mal Vamos a ver si podemos Queda Este fin de semana Digamos De Liga Master A ver hasta donde llegamos Y si no Pues será en Super En Halloween En donde sea Va Ha sido mejor que yo Ya está ¿Se ha busteado? O bueno Pues se ha busteado Pues se ha busteado Por lo menos es positivo Te quinqueos Vamos a mirar eso Dice A mí se me bustean en cada partida Sí, por eso Sabes perfectamente como me siento No, no me afecta Hay que hacer reset Reset Toma que toma Hoy vamos a salir positivos No, lo siguiente Vamos a salir positivos Muy positivos Muy positivos Muy positivos Bueno Relax Joder Justo lo que yo quería Y somos iguales 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 hasta El Ves Badiel Son ilusiones Que no me haya hecho 100p Por favor Solo digo esto Por favor Por favor Por favor Vale Tú me dejaste de querer Cuando me no necesitaba Tiene que hacer otro Para hacer un pájaro O sea, para hacer un terremoto Así que No me Mira el pájaro No hace pájaro Vale Estación No Dos Tres Cuatro Ahora ya sí que me puedo estirar Cinco Seis Siete La idea es ¿Tendrá voltio crema? Mira Un lado pasa De otro básico ¿Me tirará voltio cruel? ¿Tiene voltio cruel? Yo creo que no Detrás no tienen No suelen tener Dame el que me falta No le echo básico, tío Es increíble Con Vaga 2 O sea, no le echo la básico, tío Este juego es una mierda Luego te cuelan Luego no Nada, no tiene No tiene Muy bien Vale Te tiro Tal cual Te tiro Mmm Gustoso Gustoso Vale Tiene que defenderse sí o sí Porque si no le va a ir otro a Houhou Y O sea, Houhou va Guau, tío Vale Un básico, tú Mételo un básico, por favor Vale Vale Y es que me encantas tanto Bien Concentrado se hace, tíos Concentrado se hace, tíos Guljar Vamos 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 Vamos, wine Good A ver si este no tiene roca filada No Vale Mewtwo Vale Oscuro Oscuro 5 6 7 Vale Esto no es ni de coña Si estoy borracho Si me he culado una onda certera Danza ya más Vale Ok O escudas o vas fuera Vale Me sirve A ver si llego y no me hace 2 Bien Sirve Vamos, wine Y otro Vale Bueno Menos de una piedra Y tenemos a Zacian Vale Se va a ir al cerdo yo creo Ahí está Le saco Yo creo que le saco de esto Es de plastilina ese cerdo Uy casi Uy casi Casi tío Que dices Que mala suerte Vamos Dialga Con un PS Le ha sacado Vale 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 No está mal No Laja Ahora no tío Por favor No me hagas laja Ahora Coño Hostia Que faena Macho Como pierda Por esta mierda Dime que no No le he metido ya No Laja De los negros De lo que Pizarra Trueno Mamma mia Loco Buena batalla Venga Buena batalla Venga, vamos otra vez Dos por encima Y aquí viene toda mi gente Aquí venís vosotros Y V98 Jojo otra vez Joder, mamma mía Este es bastante peor que el mío Se baila así Mira como van Jojo y tal, ahí cargando Pero No me hagas el puto Bueno, pues Vale, me sirve He pulsado y no ha respondido el botón Y se va a pirar ¿Qué pasa? ¿No responde mi botón ¿O qué pasa, tío? Me cago en San Dios, tío El puto lag de los cojones, tío Es que estoy contento Y me, me, me Es que me, 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 me Me enajeno, tío Me enajeno Me enajeno Me enajeno, tío, con estas movidas De verdad Coño de la madre Bien Bien Puto lag, tío, eh Hostia Desconcentra cualquiera Ahora se va a pirar Y va a entrar Giratina Con escudos Es Dios Ahí está En verdad no me sirve El Zacian contra Ho-Ho Vale Sácalo, por favor, Zacian Antes de tirarle nada Vale Bien Dale Vale Vale Qué grande, loco Vale Zacian El Sassy Él es así, el Sassy El Sassy es así Sassy es así, tío Sassy es así Ajá 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 Vale Vale, 3 3-0 Como antes 3-0 Volvemos al 3-0 No quiero que se me Ah, va, va Zacian Veremos si tiene o no Volticorrel Vale Mi Ho-Ho ha empezado tarde Pero ha salido Mewtwo 2-3-4 Hola Va fatal, tío 6-7 ¿Qué más? 8-9 10-11 Onda mental Lleva 7-8-9-10 Vale Por si acaso tiene onda certera y la quería baitear Vale Parece que sí Sí que la tiene aquí Si no ha tirado la onda certera ¿Cuándo la va a tirar? No Pues no Pues me ha querido engañar Y lo ha hecho Vale Sin más No es onda certera Sin más Sin más Rayo y hielo Vale Pues bien Ok 1-2-3 El Zacian ese Pues se va a llevar una hostia guapa De las gordas De las gordas 1-2-3 Y lo bueno es que me tiene que tirar su energía Sí o sí Eso es lo bueno Venga Tíramela O no me la tires Tú verás Vale A bocajarro A bocagarro Yo creo que no tiene voltio creel Tampoco me saca Vale Tiene un puto topo Vale De acuerdo Cuidado Cuidado Creo que No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal A ver No me saca Pero lo he hecho mal Lo he vuelto a hacer mal Tenía que haber tirado el pájaro Y largarme Coño Que parezco gilipollas El puto topo Te carga tan rápido Que no Que es un calcinación Lo que tarda En cargar Es increíble Pero bueno Acierto Y ya está Se acabó No pasa nada Se acabó No pasa nada Cargaremos dos Y se acabó Taladradora Venga Uno Y a ver Y ese Zazian Tiene nada De vida Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Lax aparte Y demás Tranquilo 4-0 Me cago en Dios Ya era hora Ya era hora Ya era hora Vale Relajémonos Vamos a por el 5-0 Relajémonos Relajémonos Digo Vale Relax Todo el mundo Va a ir a su casa Bueno estará en su casa Me imagino Se va a sentar así Respirando hondo Cogiendo su cuba libre Agitando los hieros Tranquilamente Así Oliéndolo El aroma del ron Del gin tonic De lo que tengáis puesto En esta gran noche Vale Vamos mientras Relajando el juego Vale Disfrutemos de un buen trago Speak Desactivado Por favor Me quiero concentrar Y si lo hago mal Lo hago mal Pero lo hago mal yo Chill 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 Vale Chill Tranquilos Saquen su bollo De mantequilla De la nevera Peguen un bocado Disfruten Y para dentro Vamos Tranquilidad A todo esto Me estoy meando Y eso no me gusta Pero por lo menos No me estoy muriendo hambre Vale Y eso es así Todas mueren por mí Todos mueren por mí En plan Jebel No No Tergiver 6 Comienzo del combate Vamos Venga Satobruski Dame un cochino O algo de eso Si, si Me gusta A ver Se va a pirar Se va Se va a pirar Y viene Zacian Y viene Zacian Vale Que no me haya No, no me ha hecho simpi Porque me ha metido un básico Grande Eduard Gracias por el follow Vale Le meto un básico Todas mueren Por mí Voltio por el tiene Tenía menos mal Que me ha ido antes Menos mal chaval Menos mal Menos mal Viene otro No me saca No me saca No me saca 100pi Tiene que escudar Su siguiente escudo O morir Vale Escuda Uno Que mal Dos Mierda Tres Esto es mal Esto es mal Hay que parar todo Eso es lo malo Eso es lo malo Y no me puede tirar Imposible Vale Tranquilos Tranquilos ¿Quién tienes? ¿Tu tercer Pokémon ¿Quién es? Vale Este Por fuera Este fuera Creo que lo mato de un golpe Creo No sé No estoy seguro No Bueno Vale También me vale Cuidado Este Este me puede hacer perder La partida De hecho lo va a hacer ¿No? Oye ¿Por qué lag ahora? Por favor Siempre que hay un 5-0 O algo viniendo ¿Por qué viene lag? No entiendo Tío Me pongo de una mala hostia A ver Vale Tengo que hacerle Un pájarosado Y un básico al otro Me ha tirado su energía entera No me jodas Vale 1 No hagas apertar Por favor Gracias Creo que está hecho Creo que está hecho A pesar del hijo De la grandísima cerda Del lag Creo que está hecho Básico Y muerto 5-0 A tomar por el culo 5-0 Joder Por fin Hostia Mandan gastar Para todos Hostia Podéis Hablar Podéis hacer lo que queráis Ya Joder Su puta madre Pibita del mundo Meregue, meregue Partaco Vamos Vamos, que canción Aca justo Dile que te gusta Joder De la truola ¿Te gusta? Mereguen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!